¿Quién vino a ver en esa noche? Arriba las mujeres guapas Arriba las mujeres guapas Déjenme decirles Que allá en la entrada Tienen un aparatito Que no dejan pasar a las mujeres feas Pura mujer guapa Pero hoy se les compuso, cabrón Hoy no sirvió el chingado aparatas No se creen Vamos a avanzar, continuamos Saludos a mi gente de El Salvador La gente de Honduras La gente de Guatemala La gente de Nicaragua, Venezuela Colombia, Puerto Rico Pero sobre todo ¡Arriba México! Te cantamos el saludo de los éxitos Esto es Capaz De 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 Sierra Hoy no mas O ya me voy a llorar La gran soñada Hoy en la noche un año conmigo Ahora quiero compartir con mis amigos Hoy en la noche un caballo les canto Y se abandona porque canto Eso ¡Ay, Lele! ¡Ay, Lele Bonino! ¡Así! ¡Así! ¡Las copas! De una sierra No fue en el bosque mío No siré, no se me escribe en el río ¿Qué? Sólo hacia un costado Hoy en la noche un año conmigo Hoy en la noche un año conmigo Ahora quiero compartir con mis amigos Hoy en la noche un caballo les canto Y se abandona porque me ha presionado Dicen que no son más de la noche ¡Huella que nos mueran existiría! Te cuٌ kit nuestra expectativa Incluso En la noche un día un próximo Hoy en la noche un día un campeonino thiso en segundaDIE Hoy en la noche un examen Hoy en la noche un día Hoy en la noche un día un día un día y echa las plantillazas con Pachacurri y 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